¿Qué tal amigos de Ministerio Apologético Atalayas, la verdad? Shalom, malhem para todos ustedes. Soy su amigo Parit Figgers, les saludo desde la Ciudad de México. Y en esta ocasión traigo para ustedes un tema realmente épico, realmente interesante, realmente revelador. El cual se titula La Batalla del Armagedón. ¿Qué es la Batalla del Armagedón? ¿Quiénes formarán parte de la Batalla del Armagedón? ¿Qué quiere decir Armagedón? ¿Con qué objetivo será esta Batalla del Armagedón? ¿Qué es la expresión bíblica, la espada de Dios, que se usa también en descripción a esta épica y gran batalla final del Armagedón? Quédate con nosotros y descubre este importante tema. Soy tu amigo Parit Figgers, bienvenido. La batalla del Armagedón La batalla del Armagedón Sin duda es un tema en el cual películas incluso hollywoodenses nos han hablado a lo largo de los años. ¿Qué es la batalla del Armagedón? Hay diversidad de pensamiento en esta definición. Más hoy trataremos de dar respuesta con Biblia en mano acerca de esta importante interrogante de la Batalla del Armagedón. La batalla del Armagedón sin duda es la batalla del gran Dios y los gobiernos terrenales que se oponen a todo lo que se llama Dios. Hoy vemos a una sociedad que cada día se vuelve contra Dios, aprobando leyes, aprobando decretos que van en contra de la voluntad de Dios. Fundamentamos esta expresión, este comentario en Salmo 2, 2 y 2 de Tesanolicenses, perdón, capítulo 2, verso 3 al 4. La guerra del Armagedón, la batalla del Armagedón, acabará con todo este gobierno terrenal que se opone a Dios. Fundamentamos también este comentario en el libro de Daniel, capítulo 2, 44. Las citas que a continuación te estoy dando, vamos a meditarlas en estos momentos también. Pero, primero, partamos por definir bien esto. Ahora, la palabra Armagedón, ¿qué quiere decir? La palabra Armagedón viene del hebreo Armagedón. Aparece solamente una ocasión en las Sagradas Escrituras, específicamente en el libro de Apocalipsis, capítulo 16, verso 16. Apocalipsis, todo el libro de Apocalipsis, es una profecía. Pero, centralizándonos en esta profecía de la batalla del Armagedón, nos habla que todos los reyes de la tierra serán reunidos en Armagedón, serán reunidos en este lugar del Armagedón. Apocalipsis 16, 14 al 16, nos lo dice. Y ahorita vamos a, repito, vamos a profundizar en las citas. Partamos a lo siguiente. ¿Quiénes formarán parte de esta épica batalla del Armagedón? Formarán parte, por un lado, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro gran Dios, puesto que esta será la batalla del Dios Todopoderoso. Será la batalla de Jesucristo, con sus huestes celestiales, que lucharán en contra de los gobiernos terrenales, los ejércitos terrenales, que serán reunidos en este lugar de Armagedón. Apocalipsis 19, 11 al 16, 19 a 21, y Ezequiel de 39 al 7, fundamenta lo dicho anteriormente. Armagedo, ya dijimos que será el lugar donde serán reunidas todos los ejércitos mundiales, pero, ¿cabrán aquí? ¿Se refiere en sí, Armagedo, a este lugar, al valle de Armagedón? Armagedón, ¿quiere decir en sí que esta batalla tiene lugar de concentración aquí? No, aquí será el punto de reunión, pero esta batalla, esta guerra será a escala mundial. La batalla del Armagedón abarcará todo nuestro planeta, no se limitará en específico a esta área territorial. Será una batalla final, una batalla épica. La palabra Armagedón significa montaña de Mejido. ¿Qué era la montaña de Mejido en la antigüedad? Era una ciudad ubicada en el territorio que antes era la nación de Israel. Y la historia nos revela que aquí en este lugar de la montaña de Mejido, en este lugar del Armagedón, hubo batallas épicas. Que sin duda la Biblia y otros escritos históricos nos hablan. Por ejemplo, Jueces capítulo 5, 19, capítulo 20, verso en adelante, y Jueces también 5, 19 al 20, segunda de Reyes 9, 27, capítulo 23 y 29, nos hablan de algunas batallas épicas que tuvieron lugar en este lugar de Armagedón. Más sin embargo, la palabra Armagedón no se puede referir en concreto a este lugar específico donde serán reunidas pues todas las naciones, terrenalmente hablando, junto con, para dar una batalla épica entre Dios y los terrenales y los mortales y viceversa, puesto que los mortales no cabrían en este lugar. Repito, este es un lugar como punto de reunión, pero que sin duda abarcará toda la tierra. Quiero, ahora, que leemos lectura y entremos en profundidad a este tema. Apocalipsis 16, 13 al 16, y es más, vamos a leer desde el verso, desde el verso 11, Apocalipsis 16, verso 11, dice así. Dice, y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éfrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Esta expresión, los reyes del oriente, no voy a profundizar en sí a qué se refiere, esto podría tocarlo en otro tema, los reyes del oriente y los reyes del occidente. Esta expresión es una expresión que la Biblia usa y da características a qué reyes se refiere. No me estoy centralizando, no me centralizaré en esta ocasión en los reyes del oriente, solamente en la batalla del Armagedón. El verso 13 continúa diciendo, Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra de todo el mundo para reunirlos a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Y los reunió en un lugar en hebreo que se llama Armagedon, o Armagedon. O la montaña de Mellido, también la traducción, o el significado. Aquí en Apocalipsis 16, 16, es la única cita donde aparece esta expresión, la batalla del Armagedón. Un principio que siempre menciono en los temas que hago. Un principio teológico, es decir, del estudio de la escritura, nos invita y nos llama a que todo texto corresponde a su contexto, tanto literal como histórico y social. En esta ocasión vamos a tocar el contexto literal de la cita de Apocalipsis 16, la cual en texto paralelo va con Apocalipsis 19. Vamos ahí sí a leer desde el verso 11 al 21. Apocalipsis 19, 11 al 21. Dice, Entonces, vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que estaba montado en él se llamaba Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Ya había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaban vestidos de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y puro y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca salía una espada aguda. Ahorita vamos a ver qué significa la espada en el término bíblico. De su boca salía una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y les regía con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. También vamos a ver qué significa el lagar del Dios, de la ira del Dios Todopoderoso, del Señor de señores. Verso 16. En su vestidura y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de reyes y Señor de señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo, A todas las aves que vuelan en medio del cielo, vengan y congréguense a la cena del Dios, para que coman carnes de reyes, carnes de capitanes, carnes de fuertes, de caballos y de sus jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. La bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ellas las señales las cuales había engañado a los que recibieron la marca. Habían sido engañados a los que recibieron la marca de la bestia. Y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba en el caballo. Y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Quiero que notes el paralelismo de Apocalipsis 16 con Apocalipsis 19, que acabamos de leer. El Señor con la espada de su boca ha de derrotar a aquellos reyes, aquellos capitanes, aquellos ejércitos, aquellos gobernantes, aquellos gobiernos políticos y militares que harán guerra en la batalla del Armagedón contra el Dios Todopoderoso, contra el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero este, este Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Adón Yeshua Hamashiach, los ha de vencer. Los ha de vencer. Ahora, ¿qué significa, aleluya? ¿Qué significa el poder de la espada de Dios? El poder de la espada de Dios quiere decir confusión, quiere decir matanza, quiere decir pánico entre ellos, asesinatos entre ellos, quiere decir sus carnes quemadas, quiere decir una lengua que se deshace, que se confunde. Y quiero que, ¿con por qué digo esto? ¿En qué me fundamento? Zacarías capítulo 14, verso 12, al 14 dice, Esta será la plaga, conquerirá el Señor a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Fíjate, esta batalla, además de reunir a los ejércitos terrenales para luchar contra Dios y su pueblo, el pueblo de Israel, no su pueblo espiritual, que es la iglesia, no, sino su pueblo, que es el pueblo de Israel. Además de reunirlos, fíjense, y la Biblia también dice que quien pelea contra Jerusalén, pelea contra Dios, porque ellos son el pueblo escogido por Dios desde la antigüedad. Fíjate, dice el Apocalipsis 14, 12, Esta será la plaga, conquerirá el Señor a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén, su carne se corromperá. Cuando aún estén con vida, se les consumirá en sus cuencas sus ojos, y la lengua se les deshacerá en la boca. En aquel día habrá entre ellos un gran pánico enviado por el Todopoderoso, cada uno agarrará la mano de su compañero y se levantarán la mano unos contra otros. Judá también peleará en Jerusalén. Serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor. Serán reunidos oro, plata y ropa de vestir en abundancia. Así también será la plaga de los caballos, de los muslos, de los camellos, de los asnos, y toda bestia que estén en aquellos campamentos. Fíjate, ¡qué gran, qué gran evento! Apocalipsis 19, Apocalipsis 16, Zacarías 14, textos paralelos que nos hablan de un solo evento, el cual es la batalla del Armagedón. Aquella batalla entre los gobiernos terrenales poderosos, contra Dios y su pueblo, el pueblo de Israel. Pero hay una noticia, el pueblo de Israel, también pisoteará la sangre, de todas esas, de todos esos gobiernos terrenales que, serán vencidos por el Rey de Reyes y Señor de Señores, Yeshua Hamashiach, nuestro Salvador, nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Todopoderoso, nuestro Señor. Isaías 63, verso 1 al 6, dice Isaías 63, verso 1 al 6, ¿Quién es este que viene de Dom, de Bosra con vestidos rojos? ¿Este vestido con esplendidez que marcha en la grandeza de su poder? Yo el que hablo en justicia grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tu ropa son como las de aquel que ha pisado en un lagar? ¿He pisado yo solo en la garra de los pueblos? ¿Nadie había conmigo? Los aplasté con ira, los pisoteé con furor, su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón, el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé de que no hubiera quien me sostuviese, entonces me salvó mi propio brazo, y mi ira me sostuvo, con mi ira pisoteé a los pueblos, los embriagué con mi furor, y derramé tierra a su sangre. El Señor, Dios, todopoderoso, el Señor, pisoteará la sangre, de aquel lagar, de aquella sangre, de aquellos gobernantes, que serán destruidos, en su mano. Apocalipsis 14, que acabamos de leer, o que vamos a leer, mejor dicho, Apocalipsis 14, 20, es el texto paralelo, a esta cinta, que vamos a mostrar, Apocalipsis, Apocalipsis 14, 20, dice, de la siguiente, forma, y nos habla, de este evento también, son textos paralelos, a esta enseñanza, Apocalipsis dice, 14, 20, y fue pisado, el lagar, de la ciudad, y del lagar salió sangre, hasta los frenos de los caballos, por mil seiscientos estadios, la palabra estadios, tiene una medición, que igual ahorita, no voy a profundizar, a qué se refiere la expresión estadios, en el término bíblico, o qué era un estadio, en aquella época, una medición, como hoy metros, kilómetros, esto tiene un término también, el Señor pisará, el Señor pisará, con gran fuerza, toda esa sangre, todo ese lagar, el Rey de Reyes, pisará todo ese lagar, de sangre, sangre de aquellas, multitudes, de aquellos ejércitos terrenales, que en su mano caerán, en manos del Dios viviente, porque dije, que el pueblo, de Israel, lo ha de pisar también, no literalmente, lo, este lagar, este pisotear, de estos, de esta sangre, de esta, de esta sangre, de aquellas, multitudes, lo pisoteará indirectamente, o la pisoteará, porque quien, repito, quien se mete con Israel, se mete con el Dios, todopoderoso, ahora, tú me podrás, preguntar, que, 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 para qué me sirve, saber esto, porque es necesario, conocer, qué es el Armagedón, es necesario, conocer, que, por ejemplo, el libro de los Salmos, libro de los Salmos, dice, y describe, a aquel que monta el caballo, por una causa, la verdad, la humildad, la justicia, en otras palabras, guerreará, porque es dueño, de la verdad, porque es dueño, de la justicia, y porque reprocha, la maldad, nuestro Señor, reprocha, la maldad, Salmos 45, 4 al 7, ahora bien, antes de pasar, a otro motivo, del por qué, es necesario, del Armagedón, una cosa, que iniciaba, mencionando al principio, es, uno de los objetivos, o por qué, el objetivo, es este, o por qué, tiene como objetivo, la batalla, del Armagedón, posterior, a esta batalla épica, del Armagedón, Jesús, saltará, de su caballo, y pondrá, sus pies, sobre el monte, de los olivos, Zacarías 14, 4, nos lo dice, Zacarías 14, 4 dice, y se afirmarán, sus pies, en aquel día, sobre el monte, de los olivos, que está enfrente, de Jerusalén, al oriente, y el monte, de los olivos, se partirá, por en medio, hacia el oriente, y hacia el occidente, asciende un valle, muy grande, y la mitad del monte, se partirá hacia el norte, y la otra mitad, hacia el sur, esta expresión, del monte, de los olivos, también tiene, un paralelismo, profético, con la construcción, del tercer, templo de Jerusalén, ya se, fue construido, un primer templo, el cual fue derribado, un segundo, también fue derribado, y viene la construcción, de un tercer templo, de Jerusalén, el cual, ya se está llevando a cabo, es importante conocer, la profecía, es importante conocer, los tiempos, es importante conocer, el espíritu, de la profecía, como dice Apocalipsis, el testimonio, de Jesucristo, es el espíritu, de la profecía, porque la profecía, escritural, la profecía bíblica, es nuestra brújula, para saber los tiempos, es nuestro cronómetro, nuestra brújula, para saber los tiempos, y el destino, y el rumbo, que como pueblo de Dios, tanto, como Israel, como el pueblo espiritual, que es la iglesia, estamos, viviendo, Jesús, después de esta batalla, después de esta batalla, se sentará, sobre el monte, de los olivos, y esta, esta profecía, de Zacarías 14, 4, va en paralelo, a la profecía, de Daniel 2, 44 al 45, aquella roca, no cortada, por mano humana, destruirá, todo gobierno terrenal, que se nos narra, en la estatua, de Nabucodonosor, este tema, ya lo he dado anteriormente, a todos estos gobiernos, medopersas, a todos estos gobiernos, romanos, griegos, a todos estos gobiernos, mezclados, finales, del ayer, del presente, y del futuro, estos textos, esta profecía, date cuenta, como, trae, como, trae, revelación, si nosotros, aplicamos, textos, con contextos, el motivo, porque es necesario, volviendo a esto, porque es necesario, conocer el armagedón, o este tema, del armagedón, porque Dios, es un Dios, que ama la justicia, que odia la maldad, que es, así como es un Dios, de amor, también es un Dios, de justicia, también es un Dios, Señor de señores, es el, es aquel, Rey de reyes, Señor de señores, es aquel, todopoderoso, es, el Señor, de los ejércitos, también, también es un Dios, de justicia, ahora, el profeta, Isaías, escribe, en Isaías, 59, 15, al 17, el Señor, se ha indignado, al ver, que no hay justicia, esta indignación, impulsa al Señor, en aquel tiempo, que viene, a vestirse, como lo que es, también, un guerrero, se reviste, de justicia, como una coraza, y puso, en su corazón, cabeza de yelmo, de salvación, se vistió, de venganza, como una túnica, y se envolvió, en la indignación, como un manto, Isaías, nos lo dice, nos lo dice, leímos, Isaías, 59, 15, 17, ahora, Dios, es un Dios, justo, también, no tenemos, que desconocer, los tiempos, proféticos, que estamos viviendo, o seas, dice, mi pueblo, perece, porque le faltó, conocimiento, es importante, profundizar, en estos temas, que a mucha gente, no le gusta, estudiar, que a mucha gente, no le gusta conocer, pero que sin duda, el Espíritu del Señor, es el Espíritu, el testimonio del Señor, el Espíritu, es el Espíritu, de la profecía, cuando estudiamos, profecía, estamos estudiando, estamos, viendo, claramente, los tiempos, venideros, fíjate lo que dice, Apocalipsis, fíjate lo que dice, Apocalipsis, la última cita, dice, Apocalipsis, capítulo, 19, verso 10, el testimonio de Jesús, es el Espíritu, de la profecía, estudiar las profecías, para no ser, para no perecer, tiempos adversos, tiempos peligrosos, tiempos los cuales, podemos decir, a toda certeza, Maranata, Cristo, viene, y la iglesia, confiadamente, puede decir, ven, Señor, Jesús, honoremos, estos temas, el tiempo, es ahora, soy tu amigo, Parid Figuer, gracias, por darte, este tiempo, para meditar, el tema, de la batalla, del Armagedón, estoy, para servirte, bendiciones, de la batalla, de la batalla, de la batalla, Gracias por ver el video.